... ...de lo que se trataba un año más, otra vez dentro de una iniciativa de la campaña del pequeño comercio... ...es impulsar de alguna manera que los comerciantes encuentren y sientan el apoyo del actual gobierno municipal... ...a través de estas campañas que se emprendieron hace ya prácticamente cuatro años en la delegación de comercio... ...y que no hemos parado de hacerlas, el año pasado en el 2014 nos inventamos esto de la noche abierta... ...nos parecía un poco locura lo que íbamos a hacer y al final resulta que al año siguiente... ...hemos conseguido darle un poquito más, buscar un poquito más, sacar a las calles un poquito más... ...y en medio de reconocer que yo que fui especialmente el que se empeñó en pasear por las calles de Leganes... ...una comparsa para que la gente además, los comerciantes encontrasen pues otro foco ¿no? ...y especialmente los vecinos de poder pasar un buen rato, de poder hacer unas compras... ...de pensar en que la semana que viene es el Día del Padre y de seguir disfrutando... ...y yo espero que durante muchísimos años de todas estas campañas de apoyo al pequeño comercio... ...que al final son los que realmente lo necesitan ¿no? ...pero cuando me miras a los ojos me haces sentir un cobarde y esta guerra la perdí... ¡Gracias! 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 ...